¡Hola Cristina! ¡Hola Andrés! ¡Hola niños! Vamos a escribir paleta con la P mayúscula. Una paleta, por favor. Una paleta de piña para mí. Para la paleta necesitas una P. Para la P mayúscula necesitas un palito. Píntalo de arriba abajo y ponle una curva arriba. Esa es la P mayúscula P, mayúscula P. Ahora vamos a escribir piñata con la P minúscula. Una piñata, por favor. Una piñata con pelotas para mí. La P minúscula es muy parecida. Se escribe más abajo. Primero el palito. Píntalo de arriba abajo y ponle una curva arriba. Esa es la P minúscula P, minúscula P. Pa, paleta. Pi, piñata. Po, por favor. Uno, dos, tres, canres.